...que ha perdido, va a volver a repetirlo, y tú no mandas a volar. ¿Qué es cierto, bendiga? Gracias. Eres excepcional. Pero así, excepcional y todo, usted no me quiere como su hija. No, no, no digas eso, no. ¿Entonces qué es? Mis remordimientos serían más grandes si fueras mi hija. Esa es la situación en que estuviste tanto tiempo. ¡Gracias!